Carmen Salinas, la actriz ha tenido varias pérdidas familiares por cáncer, entre ellas su hijo Pedro Plasencia Jr., quien partió a la corta edad de 37 años en 1994. La actriz, quien es diputada por el PRI, es una de las figuras más polémicas de la farándula, dado su papel habitual de opinadora sobre las vidas privadas de los artistas. Pero su propia trayectoria está marcada por una serie de dramas personales que ninguna madre querría sufrir. Salinas se casaría en 1956, a la edad de 16 años, con el músico Pedro Plasencia Ramírez, con quien tuvo dos hijos. Salinas, que solo tiene educación primaria, tuvo otro duro golpe cuando le avisaron que su hijo mayor tenía cáncer terminal. Recuerda bien que fue un martes del 93, cuando escuchó esas terribles noticias. Su hijo enfermo partiría aproximadamente un año después a la edad de 37 años, en 1994. La partida de su hijo Pedrito supuso un antes y un después en su vida. Al partir él, Pedrito Junior, ya no podía hacer las imitaciones que antes hacía porque era comediante. Empezaba a hacer la imitación y se le hacía un nudo en la garganta, no le salía la voz y empezaba a llorar. Dilla Enfermedad también afectó a su hermana, a su ex esposo. Pedro Plasencia Ramírez, a su hijo Pedrito Plasencia Junior, así como su mejor amigo y asistente Juan el Chato Cejudo. Pero conozcamos más de esta importante y talentosa mujer que ha llenado el mundo con su talento y también ha servido como una de las mujeres más prominentes en la película. Y en cuanto a opiniones, no hay quien se la gane. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Carmen Salinas Luzano. Nacería en Torrion, Coahuila, un 5 de octubre de 1937. Debutaría como actriz bajo la dirección de Ernesto Alonso en producciones como La Vecindad, La Frontera, Sublime Redención y El Chofer. Sería homenajeada en la Ciudad de México por sus 60 años de trayectoria artística. Además de ser empresaria con la puesta en escena de aventurera que ha recorrido plazas de la República Mexicana. Y es una de las figuras mexicanas junto a Mario Zaragoza, Roberto Sosa y Jesús Ochoa, que participó al lado del actor estadounidense Denzel Washington en la cinta Hombre en Llamas, que se filmó en la locación de la Ciudad de México y Puebla. En 1964, cuando la televisión se hizo su mejor aliado bajo la dirección de Ernesto Alonso de Nuevo, en producciones como Sublime Redención y El Chofer especialmente. Los telones abrieron paso a esta actriz en Cada quien su vida Vine Vi mejor me fui Entre otras Pero su mejor participación la realizó en la obra Aprendiendo a ser señora Por la que obtuvo el reconocimiento de los críticos En cine consolidó su carrera interpretativa En papeles urbanos que la llevaron a ser la consentida de las grandes masas Situaciones que permitían al público identificarse plenamente Ya sea en las calles de la gran ciudad o en provincias Participó en películas como Distrito Federal Paso de Cojo Que Viva Tepito Noche de Carnaval Mi Barrio Fin de Semana en Garibaldi Danzón Ciudad de Ciegos A Paso de Cojo Camino Largo Camino Largo a Tijuana Esta noche cena Pancho Huevos Rancheros Albures Mexicanos Corrupción Tú puedes La raza nunca pierde Y nos reímos de la migra Entre otras Su gran carisma y simpatía fueron garantía De un espectáculo para recordar Sería galardonada en Nueva York En los premios AC Además recibió las palmas de oro Sus más recientes apariciones en la pantalla chica fueron en Abrázame muy fuerte Así como en Preciosa También participó en mi pequeña traviesa Como Doña Mati Y en María Mercedes Como Doña Filogonia Además Tuvo muchos amores Afirmó ella misma Pero solo se casó una vez Y para siempre Sin embargo Su vida personal estuvo marcada Por una tragedia Cuando el cáncer le arrebató a su hijo Pedro Plasencia Su hija Eugenia Es la única que le acompaña En los momentos más difíciles que haya tenido Sería homenajeada En la ciudad de Boladájar a Jalisco Por sus 50 años de trayectoria artística Se casaría dos veces más Después de que se casó con Pedro Plasencia En el 56 Después de Pedro Plasencia fue Emilio Fernández Se casó con ella en el 71 Luego Eulalio González En el 77 Hasta el año 2003 Duraron Carmen Cursó su educación primaria En la escuela Alfonso Rodríguez Donde iniciaron sus aspiraciones artísticas Ya que desde el principio Si Desde el principio Básicamente Desde el primer grado Comenzó a ser requerida Como la estrella de los festivales escolares Participó también en concursos de belleza Que se realizaron en diversos espacios Siendo el más relevante El que se organizaba los viernes En el Palacio de los Deportes Un evento llamado Noches de Arte y Fortuna Donde el premio al primer lugar Consistía en 100 pesos mexicanos Un estuque de crema Un kilo de café Y una bolsa de papas Como Carmen se llevaba muy seguido el primer lugar Una ocasión el productor Decidió No permitirle volver a concursar Argumentando Que debía darle la oportunidad A otra participante Así que ella decidió Subirse a la tribuna Para ver desde ahí el concurso Pero la gente Al reconocerla La exigió a gritos Y con aplausos En cuanto a su vida personal Se casaría con Pedro Plasencia Plasencia Quien se destacó como compositor Plasencia se destacó como pianista Trabajaría 20 años Junto a Juan Gabriel Partiría en el año 2016 Luego se casaría con Emilio el Indio Fernández Del 71 al 77 Y posteriormente Con Eulalio González Eulalio González O el Lalo Como le decían O el Piporro Partiría en el año 2003 A la edad De 81 años Debido A un insuceso cardíaco Y esperamos que te haya gustado Esta interesante biografía Y no sin antes decirte Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Y gracias